...soledad y gato se mantuvo Sigo esperando a que se vean los misterios de Perú ¡Ahhh! Se caen las gumentas soledad Y gato se mantuvo Sigo esperando a que se vean los misterios de Perú Embarqué en el mar Angoleño Sin querer Me vendió Se caen las gumentas soledad Y gato se mantuvo Sigo esperando a que se vean los misterios de Perú ¡Ahhh! la carimba en mi piel Habrá tenido que ver Con querer invitaré y desataré La comida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida ¡Gracias, gracias!